¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los caminos de tu cuerpo, los recorros sin censura Y hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Como los quiero cabrón Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo poner Pero cualquier momentito es bueno para darte un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta Y el proceso de... ¡Gracias por ver el video! Los caminos de tu cuerpo, los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!